7 de enero de 1972. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Valencia, España. Aquí, el vuelo 602 de Iberia está realizando escala. Llegó de Madrid hace unas horas y su destino final es la isla de Ibiza. El avión en el que viajarán 98 pasajeros y 6 miembros de la tripulación es un Caravelle Sud Aviation 210. Un turboreactor francés de corto y medio alcance con matrícula ECATV que tiene menos de 9 años de antigüedad. Este Caravelle de Iberia tiene el sobrenombre de Tomás Luis de Victoria. Al mando de la aeronave está el capitán José Luis Ballester Sepúlveda, que cuenta con una experiencia de más de 7.000 horas de vuelo. Junto a él, el copiloto Jesús Montesinos y el mecánico Vicente Rodríguez. Además, en el avión viajan dos azafatas, Pilar Merino y Pilar Miravet, y un auxiliar de vuelo, Manuel Fernández. Sobre las 11 y media de la mañana, el vuelo 602 recibe la autorización para despegar. El Caravelle, con 104 personas a bordo, ya acelera por la pista del aeropuerto de Valencia. Unos segundos después, se eleva y pone rumbo a Ibiza. Será un vuelo corto, de unos 50 minutos de duración. De los 98 pasajeros que viajan en el vuelo 602 de Iberia, 80 han embarcado en Valencia y 18 lo hicieron en Madrid. Hasta 26 de los pasajeros provienen de la localidad valenciana de Algemesí. Obreros de la construcción que han estado en sus casas pasando las vacaciones de Navidad y que vuelven a la isla a seguir con la construcción de casas y hoteles. El ambiente en cabina es distendido. Se nota el buen humor en los pilotos que también vuelven al trabajo después de unos días de vacaciones. Para el capitán, el vuelo Ibiza es bastante rutinario. Hay semanas que hace este trayecto cuatro o cinco veces, así que conoce a la perfección el aeropuerto de destino. Son ya las 12 de la mañana y el capitán divisa entre las nubes la isla de Ibiza. Realiza una llamada a la torre de control. Buenos días, aquí el vuelo IB602. Solicito permiso para descender de FL-150. Buenos días, capitán. Permiso concedido. El comandante reconoció la voz de la TC enseguida y tomó de nuevo la palabra. ¿Qué tal por la isla? ¿Han traído muchas cosas los Reyes Magos? Se han portado bien por aquí. Ahora cuando lleguen nos tomamos algo y charlamos. Claro que sí, prepara unas cervezas. Mientras sobrevolaban la costa, las nubes y la niebla les dejaron sin la visión de la isla. Inicialmente el vuelo tenía que aterrizar en la pista 25. Era una aproximación instrumental. Pero en la conversación que el capitán mantuvo con el ATC, prefirió cambiarla a la pista 07, suponiendo esto que la aproximación sería visual. Las nubes y la niebla estaban trastocando los planes de aterrizaje. Pero aún así, el Carabell siguió adelante. El avión seguía descendiendo intentando salir de entre las nubes y la niebla. Necesitaban ver la pista para poder encararla correctamente y realizar el aterrizaje. A las 12 y 10 aproximadamente, el capitán decidió hacer el giro a la izquierda que normalmente le pondría de cara al aeropuerto. En este caso, a diferencia de las demás veces, lo hizo a ciegas. En ese momento, dejaron de volar por la costa para adentrarse en la isla. Cada vez volaban a menos altitud y desde el Carabell seguían sin ver tierra. Tan solo unos minutos después de realizar el giro hacia el interior de la isla, a las 12 y cuarto, el Carabell se estrellaría contra la montaña de Satalaya, en una zona conocida como Seis Roques Altes. Nadie sobrevivió al impacto. Tanto el avión, como los cuerpos de las 104 personas que viajaban en el interior, quedaron esparcidos por un área de más de un kilómetro. Muy pocos cuerpos pudieron ser identificados. ¿Qué había pasado? ¿Cómo un capitán tan experimentado y que conocía tan bien la zona acabó estrellándose contra una montaña? La baja visibilidad y el no mantener el nivel de seguridad mínimo de altura llevó al vuelo 602 de Iberia a este trágico final. El capitán, al no ver nada, sufrió desorientación espacial. Y como podéis observar giró a la izquierda bastante antes de lo que debería, encontrándose de frente la montaña de Seis Roques Altes y no el aeropuerto. Tras el estudio que se hizo en la zona del impacto y en el avión, se puede afirmar que el avión chocó con el morro inclinado hacia abajo y girando a la izquierda. Lo que hace presuponer que no vieron la montaña hasta el último momento en el que ya nada podían hacer. Se afirma que el estruendo del accidente se pudo oír en más de media isla. Inicialmente, la búsqueda se orientó hacia el mar. Pero unos vecinos que pudieron ver el accidente rápidamente acudieron a la Guardia Civil para indicar dónde creían que podía estar el avión. Se consideró al piloto culpable de negligencia y la aerolínea Iberia indemnizó a cada familia con 400.000 pesetas. Lo que hoy serían unos 2.400 euros o 2.400 dólares. Aunque para las familias en esa época realmente serían como unos 45.000 euros de hoy en día. Durante un tiempo se habló de que quizá pudieron fallar los altímetros del Carabel y que por eso el piloto descendió tanto. Nunca se pudo demostrar, ya que no se encontró ninguno de los altímetros entre los restos del avión. En el lugar de la tragedia, en Ser Roques Altes, cerca de Satalaya, que es la montaña más alta de la isla con 475 metros, se construyó un altar con los nombres de todas las personas fallecidas. También se pueden observar pequeñas partes de los restos del avión siniestrado que son dejadas ahí por la gente, que, aún a día de hoy, los encuentra por zonas cercanas. 20 de agosto de 2008. Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid. Este gran aeropuerto es uno de los más transitados de toda Europa y más si cabe en pleno agosto, cuando cientos de vuelos extras salen desde la capital española hacia todos los destinos vacacionales del mundo. Son las 13.05 horas y el vuelo 5022 de Spaner se prepara para partir rumbo al aeropuerto de Gran Canaria. Se trata de un vuelo procedente de Barcelona que está haciendo escala en la capital. El vuelo está sufriendo un retraso debido a la congestión de aviones que en ese momento hay en el aeropuerto. Su hora de salida era en las 13.00, pero siguen esperando a que el ATC les indique que pueden ir a la pista de despegue. El avión en cuestión es un MD-82, un avión de fuselaje estrecho del fabricante McDonnell Douglas, comandado por Antonio García Luna de 39 años de edad y más de 8.000 horas de experiencia. 2.700 de ellas realizadas en el Ejército del Aire. Junto a él, el primer oficial y copiloto Francisco Javier Moulet, de 31 años y una experiencia bastante más corta que la de su capitán. Además, en el avión hay cuatro auxileres de vuelo y 166 pasajeros, lo que hacen un total de 172 personas en el interior del MD-82. A las 13.20, el comandante recibe autorización del ATC para dirigirse a la pista 36L donde podrá despegar a las 13.24. Una vez llegan a la pista, detectan un error de lectura en la sonda RAT, uno de los medidores de temperatura del avión, así que avisan al ATC de que tienen que abandonar la pista para que se revise este incidente. Cuando llegan al parking, los pilotos apagan motores y repliegan los flaps. En ese momento se acercan dos TMA y proceden a enfriar la sonda que estaba dando error. Al parecer, se había recalentado. Mientras lo hacen, le comunican al piloto que, según el listado de equipamiento mínimo, podrían desconectar la sonda y volar sin problemas. Así que después del enfriado, eso es lo que hacen para evitar que vuelva a suceder. A las 13.54, el avión vuelve a estar apto para el vuelo. Mientras se dirigen de nuevo a la pista de despegue, el copiloto le menciona al capitán que su novia va a estar más de una hora esperando en el aeropuerto de destino. Está un tanto cabreado por la mala suerte que están teniendo. Acto seguido, la llama y la deja un mensaje en el contestador. Hola, estoy todavía en Madrid. Cuando íbamos a despegar, hemos tenido una pequeña avería, pero ya está arreglada. Lo siento, pero nos pidieron que diéramos parte porque no podíamos salir ni de coña. Son las 14.21 y en ese momento inician la carrera por la pista 36 izquierda. Mientras aceleran, empiezan a hacer el checklist para verificar que todo está correcto. Pero lo hacen mientras mantienen una conversación entre ellos, sin prestarle la atención debida y a una velocidad en la que no da tiempo a verificar nada. Unos segundos más tarde, ya están alcanzando la velocidad de rotación. El morro se empieza a levantar y acto seguido se despegan del suelo. Parece que todo está correcto, pero al instante, el avión empieza a inclinarse hacia el lado derecho. El copiloto cree que el motor número 2 está fallando. El piloto, en base a esas palabras, baja la potencia de ese motor y lo pone a ralentí. Pero no era ese el problema, y lo que hicieron fue agravar más el garrafal error que habían cometido. A partir de ese momento, el avión ya no podía generar suficiente fuerza para mantenerse en el aire y empezó a caer inclinándose aún más hacia la derecha. Su afán por salir rápido debido al retraso y la falta de atención en el chequeo previo al despegue les hizo olvidar desplegar los flaps y slats, dispositivos sin los cuales se complica mucho el despegue de un avión. A las 14.23, tan solo dos minutos después de iniciar el despegue, el vuelo JK 5022 de Spaner se estrella en las inmediaciones del aeropuerto partiéndose en varios pedazos y formando un gran incendio por la explosión del combustible. El avión no llegó a sobrepasar los 40 pies de altura, lo que hizo que pudiese haber algún superviviente. En total, perecieron en este accidente 154 de las 172 personas que había en el avión. Los 18 supervivientes sufrieron graves heridas y quemaduras. Los primeros en llegar a la zona del accidente fueron unos empleados del aeropuerto que se encontraban en las proximidades. En la operación de rescate intervinieron alrededor de 230 sanitarios, 170 policías, 70 bomberos y cerca de 45 ambulancias. Además, se montaron cuatro hospitales de campaña en el lugar. Pese a este gran despliegue, hubo muchas quejas de los familiares, ya que los equipos de rescate tardaron 40 minutos en llegar al lugar. El avión había caído en un río, y según cuentan los pocos que sobrevivieron, durante ese tiempo vieron como algunos pasajeros morían ahogados y desangrados. ¿Qué fue lo que le ocurrió al vuelo JK50-22 de Spaner? Pese a que hemos dicho que olvidaron desplegar los flaps, los aviones cuentan con un sistema de alarma para indicar a los pilotos que el avión no está configurado correctamente para el despegue. Este sistema se llama TOWS. El sistema no funcionó y la alarma no avisó a los pilotos de su error. Una posible explicación del fallo del TOWS es que los técnicos hubieran manipulado el disyuntor K33 para realizar el diagnóstico del relé R2-5 que afectaba a la sonda RAT, y que después hubiesen olvidado restaurar su posición correcta, quedando por ello accidentalmente desconectado el sistema de alarma. Esto ya había ocurrido anteriormente. En 2007, en Lanzarote, un MD-83 despegó también con los flaps retraídos por olvido de los pilotos. Tampoco sonó la alarma porque había quedado desconectado el disyuntor K33. En ese caso, los pilotos evitaron la tragedia porque se percataron rápidamente del problema y actuaron según el procedimiento. Acelerar ambos motores al máximo y mantener el morro del avión bajo. En diciembre de 2011, el juez concluyó la investigación del accidente llevando a juicio a los dos técnicos de mantenimiento que revisaron el avión, acusados de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones. En septiembre de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal contra los dos técnicos de mantenimiento al considerar que la responsabilidad final del accidente fue de los pilotos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este era el quinto intento en el que el controlador no recibía respuesta. Su voz ya dejaba entrever una gran preocupación en un día de niebla intensa. Mientras, en el interior del aeropuerto, un centenar de personas esperan a sus familiares y amigos sin poder imaginar lo que acaba de ocurrir a pocos kilómetros del aeropuerto. 13 de agosto de 1973. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. El vuelo 118 de Aviaco tiene prevista su salida a las 9.30 de la mañana, hora local, con dirección al aeropuerto de Acoruña, a unos 600 kilómetros de la capital. El avión es un Carabell SE-210 que estará comandado por Rafael López Pascual, de 34 años y una experiencia de 8.600 horas de vuelo. Junto con él viajarán el copiloto, cuatro auxiliares de vuelo y 79 pasajeros, lo que hace un total de 85 personas a bordo de la aeronave. El Carabell SE-210 fue el primer turboreactor comercial francés. Se distinguió también por ser el primer turboreactor comercial de corto y medio alcance, y el único entonces con la planta motriz montada en la parte posterior del fuselaje. Esquema que fue copiado por el Boeing 727, el Douglas DC-9 y el Lockheed Jetstar entre otros. Son las 9.30 en Madrid. El vuelo 118 de Aviaco ya está listo para iniciar su viaje. El despegue se realiza sin problemas y el avión pone rumbo a Acoruña. Tras un trayecto muy tranquilo, a las 10.14 el Carabell inicia su aproximación al aeropuerto de La Coruña. El capitán contacta con el ATC del aeropuerto y éste le indica que la visibilidad en ese momento estaba por debajo de mínimos. El capitán indicó que continuaría su descenso a la espera de que en el momento del aterrizaje las condiciones mejorasen. El ATC le fue informando a cada momento de la visibilidad casi nula que había. La niebla en esos momentos era muy muy densa. A las 10.20 el capitán aborta el primer intento de aterrizaje por baja visibilidad. Un minuto más tarde, control de tráfico aéreo avisa al capitán de que el BASI está encendido. Este sistema de luces es el antecesor del actual PAPI. Este sistema está compuesto de una serie de luces en el costado de la pista para que el piloto tenga información visual de dónde se encuentra en el momento de la aproximación. Un par de minutos más tarde, el vuelo 118 vuelve a intentar el aterrizaje. Pero la visibilidad sigue estando por debajo de mínimos y vuelve a cancelar para ascender a 6.500 pies de altura y mantenerse en patrón de espera hasta que las condiciones mejoren. En este momento el capitán también tenía la opción de volar hacia el aeropuerto alternativo, situado a tan solo 55 kilómetros, pero él decidió seguir con el plan inicial de aterrizar en Acoruña. Casi una hora después de que entrara en patrón de espera, el controlador aéreo contacta con el vuelo 118. A las 11 y 20 de la mañana se inicia la tercera aproximación, pero cuando están acercándose al aeropuerto vuelven a dejar de verlo. Un gran banco de niebla ha aparecido de repente y les obliga a abortar de nuevo el intento de aterrizaje. A las 11.39 el capitán contacta con el aeropuerto. Torre a Coruña, aquí a Viaco 118, vamos a volver a intentarlo. Recibido 118. Pese a la densa niebla, esta vez el capitán continuó con el descenso. La visibilidad continuaba siendo nula. A las 11.42 el avión chocó contra unos árboles de eucalipto y el capitán perdió el control de la aeronave. El avión empezó a descender totalmente inclinado hacia un lado y acabó chocando con unas casas cercanas. Según cuentan los testigos allí presentes no hubo manera de ayudarles. El avión se convirtió en una gran bola de fuego al instante. Dentro del avión sólo se consiguió salvar a una persona, aunque pocos minutos más tarde fallecería por la gravedad de sus quemaduras. En tierra una persona perdió la vida por el impacto del avión. En total, 86 víctimas mortales. Pero, ¿cuáles fueron las causas del accidente expuestas tras la investigación? La investigación determinó que la causa del accidente fue la infracción de las normas de seguridad aérea por parte de los pilotos que procedieron con la maniobra de aproximación y aterrizaje sin la suficiente visibilidad en vez de dirigirse al aeropuerto alternativo. La densa niebla reinante ese día en el aeropuerto de La Coruña, que impedía la correcta visibilidad de la pista de aterrizaje, fue otro factor determinante en este trágico suceso. Así lo recoge el comunicado que emitió la aerolínea Viaco. Tras una cuarta aproximación, debido a la baja visibilidad, el avión chocó con unos árboles que se encuentran en la senda de aproximación a la pista de aterrizaje y explotó tras el intento del comandante de aplicar potencia al motor para intentar ganar altura de nuevo. Antes de este accidente, era común que los pilotos recibiesen una prima a modo de agradecimiento por haber aterrizado en condiciones complicadas, evitando así los problemas que sufrían los pasajeros cuando aterrizan en un aeropuerto distinto al que tienen programado. Para la aerolínea también suponía un coste, tanto a nivel monetario como logístico, ya que debía proporcionar a los pasajeros una forma de llegar a su destino original sin coste alguno para los mismos. A raíz de este accidente, las aerolíneas dejaron de premiar a sus pilotos por este tipo de operaciones. De esta manera, no fomentarían aterrizajes que pudiesen poner en riesgo la seguridad del vuelo. El día 13 de agosto de 2014, 41 años después de este suceso, se instaló en el cementerio de San Amaro, localidad junto a la que se produjo el accidente, un monumento de mármol con forma de alas de avión en honor a las 85 víctimas mortales con sus nombres grabados. Muchos de los cuerpos de esas víctimas no fueron identificados hasta años después gracias a la colaboración de los familiares, ya que en el año 1973 no se contaba con pruebas de ADN y no se pudo dar sepultura a sus cuerpos. La mayoría de los cuerpos acabaron en fosas comunes en ese cementerio. Sábado, 26 de noviembre de 1983. El vuelo 011 de Avianca se encuentra estacionado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París a la espera de recibir unos pasajeros que llegan con retraso. Este vuelo cubrirá la ruta París-Bogotá haciendo escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas y por último en el aeropuerto internacional de Maiketía-Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. Tiene su despegue programado a las 21.05, pero son casi las 22 horas y siguen esperando a los 55 pasajeros que vienen desde Alemania en el vuelo 116 de Lufthansa. El avión, un Boeing 747 de nombre Olafo y seis años de antigüedad que es considerado por la compañía como uno de sus buques insignia. Por eso, para este vuelo han elegido algunos de los pilotos más experimentados. El comandante será Tulio Hernández, que lleva 35 años en la compañía y acumula más de 23.000 horas de vuelo. Junto a él, como primer oficial, el copiloto Eduardo Ramírez, con 14 años de experiencia. La tripulación la completan 15 auxiliares de vuelo, dos ingenieros y cuatro auxiliares más que viajan sin función asignada. Además, en el avión viajarán 169 pasajeros, lo que hace que en total haya en el interior 192 personas. A las 22.25, el 747 por fin tiene a todos los pasajeros en el interior. Comienza su carrera por la pista de despegue. Todo transcurre con normalidad. Varios minutos después, alcanzan su altitud objetivo y activan el piloto automático rumbo a Madrid. A las 23.46, ya en España, el vuelo 011 de Avianca comienza su fase de aproximación al aeropuerto de Madrid-Barajas. La tripulación contacta con control de tráfico aéreo y pide descender de 37.000 a 19.000 pies. Se acepta y se pide que guarden autorización para el siguiente nivel que será de 9.000 en el que realizarán su descenso final al aeropuerto. Seis minutos después, la tripulación contactó con aproximación de Madrid, avisando de su posición y pidiendo autorización para dirigirse directamente a Campo Real y evitar el paso por Castejón. Era un día sin muchos vuelos, así que el ATC aceptó esto ahorrando así unos minutos al vuelo. El vuelo 011 está ya a punto de llegar al aeropuerto. A las 003 se autoriza el aterrizaje en la pista 33. Mientras se aproximaban a Barajas, en la cabina se produjo el siguiente intercambio de datos. En este intercambio de información se ha cometido un error fatal. La carta de navegación no indica 2.382 pies, sino 3.282. El comandante, por su parte, pese a la gran experiencia que atesora, no ha verificado los datos. Otro error de bulto. Tan solo unos momentos después, el 747 procede a realizar un giro a la derecha para comenzar a alinearse con la pista. Sin embargo, los pilotos han realizado ese giro antes de cuando deberían. En vez de efectuarlo al llegar al BOR, lo ejecutan casi 6 millas antes. Tratan de sintonizar la señal del ILS, pero no lo consiguen. Están demasiado lejos, por lo que creen que el localizador está fallando. Aún así, y a pesar de no tener conocimiento preciso de su posición, la tripulación del vuelo 011 continúa descendiendo camino de los erróneos 2.382 pies. Cuando bajan de 2.500 pies, empiezan a sonar las alarmas. Pero el comandante Tulio Hernández vuelve a errar ignorando el aviso. Está convencido de realizar correctamente el descenso. Las alarmas continúan sonando. Finalmente, a las 006 horas, el tren principal del avión impacta contra el suelo a una altitud de 2.247 pies y a una velocidad de 142 nudos. Tras este primer impacto, el comandante mete potencia y consigue que el avión ascienda unos metros, pero a los pocos segundos vuelve a colisionar contra el suelo. Este último choque desestabiliza completamente el avión, que empieza a girar sin control hasta caer golpeando el ala derecha contra el suelo. Esta, al romperse, convierte el avianca en una gran bola de fuego. Mueren 181 personas, 158 pasajeros y todos los miembros de la ciudad. Solo sobreviven 11 personas en estado muy grave. Según la investigación llevada a cabo por la agencia española, la causa principal fue la desorientación del comandante junto al error por parte del copiloto a la hora de leer la carta de navegación. Eso les hizo descender por debajo de los márgenes de seguridad. Además, en aviación, es imprescindible seguir la regla de la doble verificación. El comandante debería haber comprobado que la altitud mínima que le dictaba su copiloto era la correcta. A día de hoy, el vuelo 011 de Avianca sigue siendo la segunda mayor catástrofe aérea por número de víctimas ocurrida en España, solo superada por la tragedia de los rodeos en 1977. Este incidente aéreo tiene lugar el 27 de marzo de 1977, y está considerado como el más catastrófico y mortífero de España, así como el peor desastre a nivel mundial de la historia de la aviación. Son la una y cuarto del mediodía, y toda España se hace eco de un atentado en el aeropuerto de Gran Canaria. No hay pérdidas humanas, tan solo se notifica un herido. Los autores de este atentado, que a la postre sería el causante de la pérdida de cientos de vidas, es el grupo denominado Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Unos minutos más tarde, la policía española recibe una llamada alertando de un segundo artefacto explosivo en el mismo aeropuerto. Esto provoca que las autoridades decidan cerrarlo al público y desviar todos los vuelos con destino Gran Canaria al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Entre los aviones que se vieron afectados por este desvío se encontraban el KLM 4805, un vuelo charter de la línea aérea KLM que volaba desde el aeropuerto de Sheffield, en Amsterdam, y que contaba con 248 personas a bordo, y el Pan Am 1736, vuelo regular de la línea Pan Am, que volaba desde el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy, en Nueva York, con 396 personas en su interior. Cabe destacar, antes de empezar con este incidente, que el aeropuerto de Los Rodeos es un aeropuerto bastante pequeño. Cuenta con tan solo una pista para el despegue y aterrizaje de las aeronaves y otra de rodadura, por lo que albergar la cantidad de vuelos que se le enviaban no iba a ser tarea fácil para los controladores. Además, a esta dificultad había que sumarle otra, y es que el 27 de marzo de 1977 era domingo. Eso significaba que habría menos controladores aéreos de los que podría ser habitual cualquier otro día de la semana. Los dos aviones nombrados anteriormente aterrizan sin problemas en el aeropuerto de Los Rodeos. Los pasajeros del KLM desembarcan y son llevados hasta la terminal, mientras que los de los del Pan Am no pueden hacerlo debido a las pequeñas dimensiones de la misma. Tanto los que quedaron en el avión, como los que desembarcaron, están a la espera de que se reabra el aeropuerto de Gran Canaria para proseguir con el vuelo y llegar a su destino final. A las 16.00, tras comprobar que la amenaza terrorista ya había sido disipada, se decide reabrir el aeropuerto de Gran Canaria. Mientras tanto, en Tenerife, los dos aviones aguardan autorización para salir. El personal del vuelo Pan Am 1736 procedió a pedir el permiso para el despegue hacia allí, pero se vio forzado a esperar debido al que el KLM 4805, que estaba justo delante en la pista, había pedido permiso para repostar. El capitán del KLM decidió sobrecargar el vuelo con 55.000 litros de combustible mientras esperaban. Esto lo hizo para no tener que hacerlo en Gran Canaria y ganar algo de tiempo. A las 16.30, aun con los dos aviones parados, empezó a caer una densa niebla sobre el aeropuerto. Son las 16.56 cuando el piloto del vuelo KLM, Jakob Welshuysen, recibió permiso para encender sus motores y desplazarse por la pista principal, salir por la tercera salida y alcanzar el final de la pista. Unos minutos más tarde, el controlador optó por corregir y ordenar que continuase por la pista principal sin desviarse, y que al final de ella hiciera un giro de 180 grados y esperara la confirmación para iniciar la carrera de despegue. Tres minutos después, el Pan Am recibió instrucciones para desplazarse por la pista de despegue, abandonarla al llegar a la tercera salida a su izquierda y confirmar su salida una vez completada la maniobra. Pero el Pan Am se pasó la tercera salida. Se supone que no la vio debido a la intensa niebla o que la maniobra necesaria era muy compleja para un jumbo, sumado a la falta de luces en la pista mencionada. Mientras tanto, el KLM al final de la pista empieza a revolucionar motores sin ni siquiera tener autorización para el despegue. En ese momento se producen los siguientes diálogos entre el capitán y el copiloto. Capitán, espere un minuto, aún no tenemos autorización de la torre. En este preciso momento, las comunicaciones no funcionaron bien debido a la niebla. Los mensajes llegaban entrecortados. Tal fue el lío en los mensajes que la torre indicó que esperaran a su orden para el despegue y el copiloto entendió que ya podían salir. El capitán soltó el freno y empezaron a rodar a toda velocidad por la pista. Mientras tanto, el Pan Am 1736 estaba rodando en dirección contraria buscando la tercera salida que ya se habían pasado. Con la niebla tan intensa que había, ni unos ni otros se vieron prácticamente hasta el final. Cuando el Pan Am vio lo que se les venía encima, metieron toda la potencia posible y giraron a la izquierda para salirse de la pista. A su vez, el KLM intentó levantar el morro del avión para evitar el impacto, pero no llevaban la suficiente velocidad. Trece segundos después de que el KLM empezase a rodar, sucedió la catástrofe. El avión holandés impacta con el Pan Am. Fallecen las 248 personas que había a bordo del KLM. En el Pan Am mueren 335 de las 396 personas. En total, 583 personas fallecidas, en el que es, hasta este momento, el accidente aéreo con mayor número de víctimas de la historia. Debido a la gran cantidad de combustible repostado por Benhuysen, se tardaron horas en extinguir el gigantesco incendio. Pruebas hechas en simuladores demostraron que el KLM se podía haber elevado a tiempo y haber evitado el impacto si no hubiese estado tan sobrecargado de combustible. Solo habría necesitado elevarse 7,8 metros más de lo que lo hizo, para evitar la catástrofe. Al final, el querer ahorrar tiempo repostando en Tenerife mientras reabrían el aeropuerto de Gran Canaria, supuso el punto de mala suerte necesario para que un accidente de estas características tuviese lugar.